¿Lo que se te ocurra? Lo he hecho. Hormigonado, fontanería... ¿Sois vosotros dos? De todo. Siempre tienes a alguien encima. Hay que recuperar el tiempo. Andando. Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Hola, Rosie. Levanta. Papá, se enfadará si vuelves a faltar a clase. Si no se mueve, le pondré una multa. Rosie. Me descojono. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros. El contrato es de cero horas. Me pagan por las visitas. Corre, escánealo. ¡Ah, sí! Rastrean todos los paquetes, ¿no? Puedes dejarlo en el cobertizo y ellos saben dónde ha terminado. ¡Ay, qué jodas! Hay un perro con dientes enormes. Me ha arrancado un trozo de culo. Esto decide quién vive y quién muere. ¿Puede coger el paquete del señor Campbell? No, paso. No me pagan, si no lo entrego. ¿Has estado en las vías del tren y en las azoteas? ¿Vas a acabar como, yo qué sé, como tú? Nunca pensé que sería tan difícil. Es otra multa de 100 libras y una sanción. Esta es mi noche con mi familia, así que no voy a hacerlo. Se lo advierto, nadie se mete con mi familia. Gracias por un día genial. Dueño de tu destino, Ricky. ¿Serás capaz? Sí. Míndalú, hay que ser de acero para comer esto. ¿Entiendes, hijo? Claro. ¡Uy, qué jodas! ¿ się va ?